En la sesión municipal del 21 de febrero de este año, el Consejo Municipal declaró de interés cantonal el proyecto de construir un teleférico al Parque Nacional Chiripó y solicitar que el gobierno lo declare de carácter nacional. Este no es un proyecto nuevo. En la sesión del 16 de noviembre de 1992, se realizó la exposición del anteproyecto de lo que sería un teleférico, como se muestra en esta acta de la cual tiene copia SN Subnoticias. El coordinador en ese momento era Manuel de Jesús Piñeiro, quien trabajaba en conjunto con una comisión nombrada por el Consejo Municipal. En esa sesión se detalló que el costo de los estudios legales, factibilidad financiero, administrativo, capacidad de carga e impacto ambiental, técnico de ingeniería sobre un posible trazado y geológico, costarían 33 millones de dólares. En ese entonces, el dólar no tenía tanto valor como actualmente y que podrían hacerse con financiamiento externo, por lo que en la actualidad no se podría definir cuál sería el monto que costarían, debido al tipo de cambio de la moneda. En ese entonces, Eladio Sancho, actual regidor suplente, era concejal y recuerda esa iniciativa. En ese día, porque un muchacho que era también empleado de la municipalidad, de apellido Peñeiro, me propuso que por qué no teníamos un teleférico igual que en Europa, que en España, todos esos lugares allá, y yo le decía si es posible, y él quería que fuera en el Cerro Chiripó, le decía si es posible, pero se hizo el proyecto y la gran cantidad de vecinos no estaban de acuerdo. Sancho indicó que Aza se fue al extranjero para conocer más de los teleféricos, pero que no se avanzó porque la población aledaña al parque no aceptó. Bueno, se fue a España a ver los Piñeiro y cuánto costaría y que nos hacían el préstamo para hacer el teleférico, pero la gente, los vecinos, y tenían razón, no aceptaron que continuar con el teleférico. En esta ocasión, Carmencita, en estos momentos yo pienso y siento que los que tienen que tomar una decisión muy fuerte son todos los vecinos de Canán, San Gerardo, Herradura, de esos sectores, para que el teleférico se pudiera construir. A mí me parece que es un proyecto muy bueno, pero, repito, hay que tomar en cuenta a la gente de esos sectores. El regidor explicó que hay un grupo de compañeros interesados en que el proyecto se concrete. Bueno, es que hay una gente interesada, unos regidores están interesados, inclusive fueron a visitar donde estos de Chiripó, fueron varios, entonces están interesados ellos en el Chiripó. Aunque hay una situación, a mí me parece que el Chiripó tiene que ser de carácter nacional, un proyecto nacional, no solo de Pérez de León, sino un proyecto nacional, porque ahí está el Chiripó, están los prestones, está el Urán y todo eso es del país, no solo de Pérez de León, sino prácticamente eso es de Costa Rica. Este proyecto nació con el fin de ayudar a las personas quienes tienen limitantes físicas para llegar a la cima más alta del país. ¡Gracias!